Vaya actividades marcaron el inicio de una nueva semana de trabajo para la máxima referente del Senado, Jimena Rincón. En primer término, la titular asistió junto a destacadas autoridades del país a la ceremonia por la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclamó oficialmente a Gabriel Boric como presidente electo. La oficialización del resultado obtenido en las urnas en diciembre pasado habilita al diputado del Frente Amplio para asumir la primera magistratura desde el 11 de marzo próximo hasta igual fecha de 2026. Sin lugar a dudas, muy emocionante e importante por todo lo que ha significado la historia de esta elección, el presidente más joven, el presidente más votado de la historia de nuestro país, con sistema voluntario y además de región. Creo que es muy, muy importante y muy emocionada estar aquí en representación del Senado de nuestro país. Cuando uno está acá siente algo que es difícil de expresar y transmitir, pero quiero intentarlo. La fibra de las instituciones de la República que van más allá de las experiencias vitales de cada uno de nosotros. Y voy a trabajar incansablemente porque mi gobierno, nuestro gobierno, esté al servicio de todos los chilenos y chilenas y no de algún grupo en particular. De regreso en el ex Congreso, la presidenta del Senado se reunió con la nueva titular de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros. Por cerca de 20 minutos, ambas personeras que venían de coincidir en la ceremonia del Tricel compartieron impresiones en las oficinas de la Convención, en una cita que contó con la participación en su último tramo del secretario del Senado, Raúl Guzmán. Consultada por los medios sobre los temas conversados, Jimena Rincón sostuvo que una de las materias fue el proyecto de indulto a presos de la revuelta social, donde se difundirá un informe que hasta ahora es de los pocos documentos con datos y cifras existentes para comenzar a resolver dicha moción. Hablamos del tema, le conté que nosotros habíamos hecho un estudio en la oficina senatorial, que vamos a enviárselo, que da cuenta de cuál es la institución real de los presos que aún quedan con prisión preventiva, así que esperamos que obviamente le llegue a sus manos lo antes posible y lo mismo vamos a hacer con la Comisión de Constitución, que de acuerdo a lo que me reportó mi equipo no sabían de este informe o no lo tenían a la vista, así que también se los vamos a mandar. Invitamos a ampliar esta y otras informaciones en senado.cl en redes sociales y la síntesis semanal de Senado Noticias de viernes a domingo.